Hola amigos de youtube pues estamos en nada más y nada menos que otro nuevo vídeo y esta vez no les traigo ni un tutorial ni tampoco les traigo un gameplay les traigo nada más y nada menos esta vez que una colección que tengo dirán wow una colección debe ser porno nada no es porno ni nada de esas cosas yo no colecciono eso muchos vieron mi vídeo sobre cómo ser un gran creador de contenidos y pues muchos saben que yo estoy bueno más metido en ser creador de contenidos en cuanto a pues páginas de anime así es que pues me di a la tarea de que muchos quieren entrar a administrar páginas pero es un poquito complicado y un poquito complicado porque tienes que juntar muchas imágenes si quieres entrar a páginas grandes tienes que tener una gran cantidad de imágenes porque te piden muchas al día páginas que te piden 30 40 60 80 hasta 100 incluso hay páginas que piden hasta 200 imágenes al día y yo digo que están locos pero bueno cada quien yo sinceramente he estado en muchas páginas algunas últimamente cuando me ofrecen estar en una página de anime pido que tenga más de 30 mil likes estado en páginas de 170 mil pero aunque por tiempo tuve que salirme o me sacaron de algunas por tiempo porque no tiene mucho tiempo pero pues ese no es el punto he venido a traerles esta pues colección de imágenes anime para páginas que tengo es una gran colección que me ha costado tiempo juntar y pues pienso que a ustedes les gustará incluso hay unas imágenes que yo mismo he editado aquí les tengo he tratado de que las que vengan en el pack son aproximadamente unas 500 vamos a decir que por ahí de que las que vengan ahí no sean de temporada es decir imágenes de no sé por ejemplo Richie Phelps ya pasó de moda cosas que van a pasar de moda o sea animes que son recordados y cosas así he puesto demasiadas de preguntas porque es lo que más atrae a los fans y espero y les den un buen provecho a este tipo de imágenes poca gente se dio cuenta del perro que estaría viendo la imagen no te cuido bueno en fin he tratado de que sean imágenes que más van a utilizar imágenes que la gente comente comparta ven risa precisamente como son estas me he esforzado en esta colección de hecho es una colección que me ha llevado tiempo pero he logrado conseguir les he puesto nombre de hecho muchas las saqué del celular por eso son jpg no jpg muchas fueron sacadas del celular y pues esta colección lleva un rato que la he conseguido hay alguna que otra que de plano no tiene nada que ver con un anime porque pues una amplia computadora esta colección tiene lo que es anime para gamers preguntas gamer de hecho de buscar la gm de gamer fake gamers gardevoir tiene porque como también tiene de todo no hay cosas que no haya puesto aquí y también tiene sentimentalismo por si tiene novio o cosas sentimentalismo de esas imágenes tipo de motivaciones son bueno creo que lo voy a repetir aproximadamente 500 quizás más hay unas que las había usado para página por ejemplo esta es de sav hay algunas que son .png por photoshop pues creo que me cae un poco de ichi también a muchos fans les gusta el ichi bueno puse una buena cantidad de ichi también para que no digan que el pack este desbalanceado solo por shonen mis ojo y pues que más les puedo decir me esforcé mucho la verdad y pues me gustaría no se que si publicaran pues el pack no se dieran un poco de créditos o publicaran mi pues página bien pues como les decía pues esta colección ya les dije que me tarda mucho se lo repetí como 85 veces lo siento pues es una gran variedad de imágenes que junte y bueno esta colección va a ser toda suya osea les voy a pasar todas las imágenes quizás se me han empolado una que otras repetidas o una que otra que era personal pero eso me importa y espero que no les moleste si no les gusta pues pueden eliminarse claro la colección son más de 500 imágenes como 500 o 600 no recuerdo que tanto pero pues espero les guste la colección los links están en la descripción de video van a ser dos acortados osea 10 segundos de publicidad uno de aquí otro de short eso pues precisamente es para apoyar económicamente el canal para mejorar los videos y no me gusta pedirle o hacer esto pero estoy ya en la necesidad económicamente de los videos porque tengo que conseguir la premium tengo que comprar una mejor computadora y mejorar gente y todo eso y todo sinceramente esto me ayudaría un poco más a solventar gastos pero pues bueno también hay publicidad en el canal osea anuncios cada clic según se me van a dar un poco más así que ustedes saben si les gustaría ayudar no me gusta pedir esto pero pues ya estoy más en necesidad sinceramente aquí debo enseñar otras carpetas que son imágenes que que tuve que traducir todas las que les enseñé bueno pues venían con el nombre del celular tenía muchas en el celular por culpa de la computadora que no podía descargar tanto pero bueno no tenía chance es que tuve que estar del celular cambiando el nombre de una por una por una por una y todas las que tenía eran demasiado pero si terminé bueno pues creo que ya esto es todo y si les gusta esto o algo en los videos pues si ustedes quieren que grabe algo o quieren grabar conmigo algo ya les deje muchas formas de contactarme hay youtubers que solo te dejan el twitter y ya aquí está la página oficial de facebook el canal de youtube también se puede y el ask y el twitter del canal por si les gustaría contactar el twitter del canal y aquí está casi todo lo que necesitan por si llegan a caer grabar conmigo no realmente con el canal miren tengo 9.726 visualizaciones hasta ahorita 180 sub ya vamos para los 200 en trailer aquí está todo el canal así es como lo veo yo acabo de grabar un video bueno ayer en la noche y lo pude subir hoy apenas pues bueno creo que ya está todo los links ya saben estarán en la descripción subidos en media en caso solo la publicidad es todo y creo que ya sería todo no me faltó decirles algo supongo no algo más como ya son vacaciones de semana santa voy a tratar de grabar uno o dos videos al día voy a tratar no creo poderlos tengo una familia que no me deja en paz ni siquiera 5 minutos para grabar y tengo que estar haciendo cosas cada rato así que no hago nada y esto lo otro y es difícil buscar material para grabar de hecho estoy pensando en grabar ahorita un juego rpg sobre cucarachas que era un gran miedo que tenía estoy pensando no me aseguro y posiblemente grabe con otros de youtube ahorita bueno pues que debe grabar con mi youtube favorito que no es ni el rubio ni el de gaita ni así que es iRace Award que debe grabar con él y posiblemente grabemos pero no es nada seguro y sobre el canal va a haber algunos cierto tipo de mejoras pero bueno es que ya no va tanto acorde al video si no es mas noticias que quieren tomar pues bueno creo que ya esto es todo pues gracias por ver mi video con tu permiso me pide y pues